Pero tú no te me quedas atrás, porque yo me di a la tarea con la producción de mandar tus firmas, la tuya y la de Christy, para que nos digas cómo ves esta pareja, cómo ves esta relación. Me da miedo esto. No, no le saqué. A ver. A ver, a ver. Esa es la mía. ¿Ya vieron Alan Thatcher? Qué interesante, otra letra muy interesante. Él también es muy creativo, él es una persona sumamente visual. Toda la parte alta nos habla de que él es mucho, muy espiritual. Y además, quiero que veas cómo la letra es tan vertical. Él es una persona que tiene sus hábitos, sus manías. Si él dice, a mí me gusta comer a tal hora, tal cosa a fuerza, lo tiene que hacer forzosamente y nada lo hace cambiar de opinión. Ahora, la letra está apretadita, está como muy juntita. Así que, pero si te fijas, empieza más apretada y se va soltando. Antes era más codo que ahora. Ahorita ya como que ya el dinero le está fluyendo mucho mejor. O sea, ya se está dejando fluir más en el dinero. Ahora, él es sexual, sí, a él le gusta mucho desarrollarse en la intimidad. Además, es interesante porque él es dominante en la intimidad. A él le gusta sentir y estar, usa mucho el sentido del tacto en la intimidad. Ya no sigas, ya no sigas, ya no sigas. No, pero la verdad, o sea, espiritual, pero cachondón, que ni qué. Y además, él es una pareja exageradamente responsable. Para él es muy importante proteger a su pareja. Ay, mi caracera. Oye, al 100%. ¿Y a ver la de Christy? Sí, a ver la de Christy. Mira, fíjate que es interesante. Las mujeres embarazadas tienen algo en su letra. Si se fijan, cuando vemos aquí, tiene como una pancita. Toda su letra tiene pancitas. Mira. Toda, toda la letra tiene pancitas en la parte media. Toda. ¿Por qué? Porque Christy está embarazada y cada parte de la letra es una parte del cuerpo. Entonces, evidentemente, entonces, ella sabe perfectamente bien y se nota que está embarazada. ¿Compatibles? Claro que sí, porque ella sabe cómo convencerlo. Ella es maravillosa para convencer a quien sea. Por eso la letra está tan ligada. Y los dos son personas súper responsables. Además, ella es vanidosa y él es una persona a la que le gusta dar una muy buena imagen siempre. Entonces, para él, que ella sea vanidosa y que sea tan femenina, eso le encanta. A Alan Thatcher le encanta que ella sea muy bonita. ¡Ay! Así que sí son compatibles. Te voy a llevar a mi casa a vivir. Oye, latinaste cañón, de verdad. Pero tú no me conoces. Yo tengo la oportunidad de conocerlos y sí, te describió muy espiritual. Y sí, Christy es muy guapa y a él le encanta presumirla. Gracias, María Fernanda. Más adelante vamos a rezar contigo. Ay, contrario, gracias a ustedes. Y tenemos muchas firmas de nuestra gente. Y que sigan mandando sus firmas. Sí, ya lo vamos a analizar más adelante, amiga. Es una genia. También la firma de Maligiani más adelante porque ella no había querido allá en México. Y aquí lo vamos a hacer. Y aquí lo van a hacer. Y aquí lo vamos a hacer. Y aquí lo vamos a hacer. Gracias.